Corte informativo Notimex La cifra de inversión que tiene México es la más alta que se haya tenido, lo que incide en el incremento en el número de empleos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meef, destacó que el paquete económico 2017 que el Ejecutivo entregó este jueves al Legislativo Es responsable, realista y con alta sensibilidad social. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que Donald Trump no está calificado ni apto para sucederlo en la Casa Blanca. Consideró que su falta de experiencia en liderazgo queda expuesta cada vez que habla, por lo que los estadounidenses deben de estar conscientes de ello. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, Llamó a la sociedad a denunciar a quien pretenda condicionar un servicio educativo a cambio de una cuota y advirtió que en estos casos se actuará con una gran claridad. María de los Ángeles Ortiz dio a México la primera medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 tras ganar la prueba de lanzamiento de bala categoría F56-F57. Alfonso Cuarón, ganador del premio Oscar como Mejor Director por la película Gravity, anunció su siguiente proyecto cinematográfico que comenzará a rodar este otoño en México. La obra completa de Remedios Varo, integrada por 39 pinturas y dibujos, regresa luego de ocho años al Museo de Arte Moderno. Notimex. Comunicación global.